...años en el mercado y hemos tenido la fortuna de trabajar con muchos clientes. Hoy les voy a hablar de tres. Diseñamos servicios que le cambian la vida a las personas. Y de verdad lo hacemos. Y es supremamente exitoso. Ayer, de hecho, una de las personas que está acá conmigo, que se llama Paola, que hace parte de Áptica, estuvo haciendo un seguimiento de un proyecto con pacientes que están teniendo acceso a una información que antes no tenían. Y los pacientes lloran cuando reciben la información. Les cambiamos la vida. Es especial. Y lo estamos haciendo diseñadores. Y, a que no lo crean, también sirve para el mundo jurídico. Entonces, ¿cómo empezó esto? Primero les voy a hablar del fondo de pensiones con el que hemos trabajado. Me llaman y me dicen, Angélica, queremos diseñar la experiencia jurídica para los afiliados. Queremos que el afiliado entienda qué está pasando con su mundo. Queremos que entienda qué es el mundo de las pensiones. Entonces les hago otra pregunta. ¿Quiénes de acá están 100% seguros de que está pasando con su plata en el fondo de pensiones? Tres. ¿Quiénes de acá están 100% seguros de que va a pasar con su plata en el fondo de pensiones, faltando 10 años para pensionarse? Dos. Es dramático. Algo que es obligatorio, porque el Estado lo ha decidido así. Al que todos tenemos que acceder es completamente lejano al usuario. La gente no lo entiende. La gente lo hace porque le toca. Entonces, nos han contratado para entender ese recorrido, ese journey por el que pasa el usuario. Lo que ven acá simplemente es una visualización de uno de los entregables. Se llama un Customer Journey Map. Lo que hicimos fue mapear en el tiempo los momentos de cada uno de los servicios por los que pasa el usuario, accediendo a diferentes canales. Lo que ven arriba es la línea de emocionalidad. Y todo lo que está de la metida para abajo es la tristeza del usuario. Y podemos decir que nuestro usuario está un poquito triste. ¿Qué pasó? Pues uno de los canales con los que trabajamos fueron las cartas, las comunicaciones escritas. Siguiente pregunta. ¿Cuántos de acá han tenido la fortuna, el derecho, la virtud, la delicia de leer una carta escrita por un fondo de pensiones? ¿Quiénes de acá han sentido felicidad cuando abren esa carta y sienten que es lo mejor que les ha pasado en la vida? ¿Por qué pasa eso? Porque está relacionado directamente con connotaciones negativas. Las tres razones por las que uno se pensiona es o por fallecimiento de un ser querido, o porque entras en condición de discapacidad, o porque cumpliste requisitos de pensión y estás fuera de la vida productiva y laboral. Podríamos decir que son como tres calamidades. O sea, ya en sí mi relación con el fondo está dirigido y regido por una situación negativa. Pero súmele además que los que escriben las cartas las escriben en sine qua non, sine qua neem, ad quem, auto relativo, ley 100 por mil, ta 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 ta, y cursiva, no cursiva, mezclo cosas, visualmente no tan lindas, y yo recibo esa carta preguntando si mi plata está ahí o no está ahí, y solo me reciben, me llegan normas escritas. Entonces, ¿qué hicimos? Nos fuimos a la calle a hablar con la gente, les llevamos las cartas, les decíamos, señor, imagínense que les llegó esta carta, tenga un esfero rojo, y cada vez que no entienda una palabra de esa carta, pongale un punto al lado. Adivinen cómo quedaron esas cartas. Parecía código amorce, era pipi, 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 lleno de puntos rojos por todo lado. ¿Y por qué pasa eso? Nuevamente, porque hay un señor que se sienta acá, detrás del escritorio, como un buen abogado, a escribir las cartas. Cuando fuimos al fondo a analizar qué estaba pasando, los de comunicaciones escritas nos decían, Angélica, es que son las preformas jurídicas, la superintendencia las tiene. Venga pues, sí es cierto, vamos a hablar con la área jurídica. No, pues no es que la superintendencia nos dé las preformas, solo hay como unos lineamientos en los que nos tenemos que mover. Nuevamente, la superintendencia no dice, traten mal al afiliado, que no entienda nada, que sea súper lejano, que sea súper distante. No, no es así. Lo que pasa es que uno está tan acostumbrado a leer jurídico que termina escribiendo jurídico. Incluso el problema viene desde la universidad. Yo me sentía lo máximo cuando me preguntaban cosas y yo decía, el suscrito, el adquem y todos esos términos jurídicos que nosotros decimos, porque confunde y reinarás, y entre más jurídicos hables, mucho mejor eres. Entonces, al final, ¿quién lee la carta? Un señor de a pie que vende empanadas. Un señor de a pie que atiende una estación de servicio. Una señora que es ama de casa. No es abogada, no es experta en pensiones, no sabe nada sobre esto, pero al final le toca aguantarse que el abogado escribió esto en idioma jurídico. ¿Qué hicimos? Nos sentamos con el área jurídica del fondo y le dijimos, esto no puede seguir así. Las cartas son uno de los canales más importantes por medio de los cuales el fondo se comunica con esos afiliados. Y tenemos que asegurar que ustedes logren comunicar lo que quieren comunicar. Ok, Angélica, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, hicimos un taller, un taller para el área de comunicaciones escritas con el área jurídica. Y lo sentamos. Y les entregamos cartas escritas por afiliados para el fondo. Y les dijimos, quiero que cada uno de ustedes lea esa carta y me diga quién la escribió. Entonces, me decían, Angélica, pues ahí dice, Juan Pérez. No, no, yo no le estoy preguntando el nombre. Le estoy preguntando quién. ¿Cómo así que quién? Pues sí, si la carta dice que su esposa falleció y que él quiere saber cuánta plata hay en el fondo. Y que tiene dos hijos menores y que esa plata es importante. ¿Qué información me da eso de Juan Pérez? ¿Alguien? ¿Cómo está Juan Pérez? ¿Triste o feliz? Está triste. ¿Cómo se siente? Solo. Abandonado un poco. Y ahora tiene que lidiar con este proceso legal. Tiene que lidiar con una presión económica. Siendo que él tiene un derecho a hacer a ese monto. Pues adivinen qué pasó. Los abogados casi lloran leyendo la carta. Los pusimos a describir a esta persona. A decir qué piensa, qué siente, para dónde va, de dónde viene. Casi lloran. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que ellos mismos estaban creando una brecha así de grande entre el fondo y los usuarios. Después les dije, vamos a hacer la mejor. Les voy a mostrar las cartas que ustedes les respondieron. Y pusimos la carta que les respondieron a Juan Pérez. Llena de puntos rojos. Solo se les cogían la cabeza. Y decían, somos la cagada. Pero es porque nadie les había dicho que era así. Entonces, no es culpa del abogado. A ellos les enseñaron a confundir y reinarar. Y decir, ad cuem y ad cuo. Entonces, pues tenemos que hacer algo por ellos también, ¿no? Entonces, al final, lo que hicimos fue rediseñar ese contenido. La primera tarea fue, reconstruyan eso. Hagan un mapa conceptual del contenido y díganme cuáles son los componentes que están ahí presentes. Listo, ya lo hice. Segundo, háganme una priorización. ¿Qué es muy importante? ¿Qué es importante? ¿Qué es muy accesorio? Adivinen cuánto era accesorio. El 80% del contenido podía morir y salir de esa carta. Después les dijimos, ¿le respondió al afiliado? ¿Qué preguntaba el afiliado? ¿Cuánta plata tenía? ¿Usted qué le respondió? Que él no hacía parte de este fondo. ¿Le respondió su pregunta? No. ¿Por qué? Porque no hace parte de este fondo. ¿Y usted sabe en qué fondo está? Sí. ¿Y por qué no le dicen qué fondo está? Sí, ¿no? Entonces, de loco, no sé, nos chiflamos. ¿Qué tal si le ponemos que él está en fondo X? Pero si nos chiflamos más, ¿qué tal si le ponemos cómo conseguir el contacto con el fondo? Porque entre ellos se habla, les toca hacerlo. Ah, sí. Entonces metimos contenidos. Después cambiamos redacción, buscamos sinónimos. Y la mejor parte fue esta. Les dije, todos ya escogen un párrafo de la carta. Así mandona como soy. El personaje escogió el párrafo de la carta. Y le dije, ahora quiero que lo dibuje. ¿Qué? Soy abogado, yo no dibujo. ¿Usted hace bolita a palito, mijo? ¿Bolita a palito? ¿Muñequito bolita a palito? Ah, bueno, entonces sí, uva. Y si el párrafo me habla de tiempo, ¿yo cómo podría pintar el tiempo? ¿Con una línea? ¿Con un reloj? ¿Sí? Y si el párrafo me habla de comparar dos fondos, ¿qué podría usar? ¿Una tabla? Y si el párrafo me habla de un proceso para acceder a un servicio, ¿yo qué podría usar? ¿Un flujograma? ¿Un paso a paso? En realidad, hay muchas herramientas visuales que le iban a cambiar la vida a la persona leyendo ese contenido. Y me siento muy orgullosa de decir que hoy en día hay cartas andando por Colombia. Que pasarán de tener siete páginas a tener dos y media. Pasarán de tener párrafos eternos de normas a tener referencias jurídicas escritas en otro color, en itálica, en otro tipo de contenidos para que la gente quiera leer ese contenido. Y lo más chévere, no lo enredo, no le doy vuelta, sino el primer párrafo es respondiéndole. Sí, no. Entonces la persona ya sabe a qué se está teniendo. Nuestra novela de sí, no, sí, no, sí, no. Y al final le entendió si sí o si no. Y miren, acá hay un abogado dibujando. O sea, se dibuja bolita, palito. Después tuvimos la fortuna de trabajar con una farmacéutica. Y ellos encontraron que los pacientes la pasaban muy mal cuando accedían a sus servicios y demás. Uno de los temas más graves era entender el sistema de salud. ¿Quién de acá entiende perfectamente la diferencia entre una EPS y una EPS? Una EPS y una IPS. ¿Quién de acá entiende perfectamente cuáles son los productos que están en el POS y en el no POS? Es muy bajo el indicador, muy bajo. Entonces en realidad, esa es la vida de los pacientes. A ese es el problema que se están enfrentando todo el tiempo. ¿Las tutelas? ¿Cómo? Todo este tutelable ahora. Entonces montamos un contenido, nuevamente Paola, la persona que está acá. Y montamos un contenido enfocado en explicarle a la gente cómo es esto. Cómo es el sistema de salud. ¿Dónde está el estado? ¿Cuáles son las obligaciones? Entrenamos al paciente para que entendiera que él tiene unos derechos, pero también tiene unas obligaciones. Y no solo se trata de pedir, sino de hacer la vuelta. De hacer la solicitud. De saber qué documentos pediría y demás. Entonces en ese proceso creamos la ruta de acceso al medicamento, que es como un cómic. Y enseña cada una de las fases por las que tiene que pasar el usuario para poder entender paso a paso dónde está, qué necesita, si su medicamento está o no está en el proceso. Y, por ejemplo, una visualización. Las EPS cumplen un gran papel en el tratamiento que hace iniciado para la psoriasis. Y formulación por parte del médico. Paso 1. Y empezamos con cada uno de los contenidos. Entonces, en realidad lo que hicimos fue generar contenido e información para que los pacientes entendieran el sistema de salud jurídico colombiano. Y supieran cómo es tocar cada una de esas puertas. E interactuar con cada uno de esos actores. Y saber qué documentos necesitan para acceder allá. Y este es uno de los más interesantes. Y es un contrato. Un contrato que todo el mundo decidió que tiene que ser feo. O sea, cuando dijeron, vamos a hacer contratos, por favor que sean feos. Que sean muy mal. Que la gente no los quiera leer para que los firmen sin leerlos. Y creo que lo lograron. Porque si uno lo vea, uno dice, oh, qué pieza gráfica tan espectacular. No pasa. Bueno. Resulta que me llama un día un amigo y me dice, oiga, estoy trabajando en la Universidad Sergio Arboleda. Estoy con unos chiquitos de cuarto semestre, estudiantes de Derecho. Quiero montar una clase de Innovación en Derecho. Se le mide y yo, listo, caminé. Entonces, llegué a la clase. Y la tarea era rediseñar un contrato. Los estudiantes eran como, ¿qué es este chiste? O sea, ¿dónde está mi clase constitucional? Por favor. Y llego yo con mi maleta rosada a echarles mis cuentos. Finalmente, como que, a uno se le asignó un contrato. Cogieron su contratico. Y les dijimos, necesito que lo lean. Y que me digan, si está todo en orden. Sí, claro. Le falta la cláusula tal. Le falta el adscrito tal. Y le falta un artículo no sé qué. Yo le metería un tema de competencias leal también por si acaso. Y yo, señor, es la señora del servicio de la universidad. O sea, no le va a poner un caso de competencias leal en el contrato. Pues para curarnos en salud. Entonces, al final, ellos solo estaban pendientes de cómo robustecer y proteger esa relación con la universidad. Pero al final, ¿quién estaba leyendo este contenido para firmarlo? La señora del aseo. ¿Qué hicimos? Nos fuimos a hablar con las señoras del aseo y les llevamos el contrato. Hicimos otra vez código morse. Le fue muy mal al contrato. Tuvo más rubiola que el otro. Y al final, les dijimos, ¿existe la oportunidad de rediseñar esto? Sí. ¿Cómo se sienten en cuarto semestre teniendo la posibilidad de replantear la relación que pueden tener con el resto de sus usuarios? Porque el hecho de ser abogado no quiere decir que soy un patriarca de la información y nunca me van a entender. Chévere. ¿Quieren hacerlo? Sí. Se le miden. Listo. Hicimos un taller. Ya fuimos un montón de diseñadores de áptica. Diseñadores gráficos. Y nos metimos a diseñar visualmente el contrato. Y miren lo que resultó. Veamos que no está muy buena la imagen, nítidamente hablando. Pero lo que hicimos fue coger el contenido y dividirlo por partes, generar categorías de información, definir que hay unos elementos esenciales. Lo más importante es distinguir desde el principio quién es el contratante, quién es el contratista. Y empezamos a meter cómo visualizar. Entonces, todo lo que está en esta columna es del contratante. Todo lo que está en esa columna es del contratista. Todo lo que está en el centro es un contenido común de ambos actores. Pero además de eso dijimos, bueno, hay información que va en el tiempo, cuándo son los entregables, cuándo va una parte del contrato y cuándo termina. Y eso al final lo relacionamos con los momentos de pago. Y las bolitas me hablan de la magnitud del pago. Entre más grande el pago, más grande la bolita. Entre más pequeña, más pequeña. Es un tema de diseño de información donde yo le facilito a la gente el consumo de un contenido, una gratitud. Porque si ustedes piensan, el primer punto de contacto, hablando un poquito de diseño de servicios en la relación comercial de estas dos personas, es ese contrato, es ese documento. Y si yo empiezo con una brecha en la cual yo entiendo todo lo que dice, pero tú no entiendes nada, mi relación comercial contigo empezó mal. Entonces, la oportunidad de intervenir en información jurídica e información legal para que el usuario la entienda, se sienta cómoda y quiera consumirla, es altísima. Y estamos todos acá, oyendo esto, para salir a hacerlo y hacer cosas especiales por la gente. Empiecen por sus contratos, rediseñen sus contratos. ¿Hacen bolita, palito? ¿Listo, mijo? A diseñar contratos. Entonces, quiero hacer un ejercicio rápido, sé que no tengo mucho tiempo. Entonces, voy a leer este párrafo y cada vez que alguno no entienda una palabra o crea que tiene opción de ser rediseñada o de rediseñar algo de esto, va a gritar eco. ¿Listo? Entonces, lugar y fecha del contrato, larga, línea. El presente contrato de arrendamiento se celebra entre los suscritos a saber, por una parte. ¿Listo? ¿Qué quieren cambiar? Suscritos. A saber. Divino, muy bien. Por una parte, línea larga. Propietario, hombre mayor de edad, identificado con usted la ciudadanía, número DDD, Estado Civil, quien adelante se denominará el arrendador. ¿Qué? Estado Civil. Perfecto. ¿Todos saben cuál es el arrendador y cuál es el arrendatario? Había una niña que trabajaba conmigo que no sabía y juraba que tenía muchos derechos en su contrato y yo, amiga, todos son los derechos del arrendador. Y pasa. Y pasa. Camila Gallego. Llegó, no, a mí me van a ir indemnización, yo puedo subcontratar todo y yo, amiga, no, o sea, esto está mal. Listo. Mayor de edad, quien adelante se denominará el arrendatario, han decidido celebrar el presente contrato de arrendamiento de vivienda urbana, el cual se regirá por las normas aplicables a la materia y en especial por las siguientes cláusulas. ¡Eco, eco, eco! A uno le duele la barriga gritar eco. Primero objeto del contrato. Objeto del contrato. Mediante el presente contrato, el arrendador concede al arrendatario el goce del inmueble, que adelante se identifica por su dirección, de acuerdo con el inventario que las partes firman por separado. ¡Eco, eco, eco! Y este es el de arrendamiento, que es de los fáciles. Hagamos uno de fusiones y adquisiciones a ver cómo nos va. Entonces, reglas rápidas. Primero, muy importante, el contenido. ¿Qué dice la información? Leamos, la releamos, la que la la mi abuela, la que la la mi hermanito. Piensen que sus hijos de dos años deberían entender la información. Si él la entiende, cualquier persona la va a poder entender. Pensemos en el contenido. Lo que está es lo que debe ser, es todo eso, puede ser menos, preferiblemente menos. Lo que es. Segundo, el tono. ¿Es lo mismo que te tuteen a que te usteen? No es lo mismo. ¿Es lo mismo que te hablen súper sofisticado, que te hablen un poquito más tranquilo? No. Pensemos en el tono. ¿Cómo puedo bajarlo o cómo puedo subirlo? Según quién es mi interlocutor y quién lo va a leer. Y finalmente, la forma. ¿Puedo hacerlo más chévere para que la gente lo lea? ¿Puedo hacerlo que la gente diga qué dicha iniciar esta relación contractual? Claro que sí. ¿Hacen bolita a palito? Griten. Sí. Entonces podemos rediseñar contratos. ¿Qué es muy importante? Uno no es lo que estudia, sino lo que hace con su conocimiento. Todo se puede diseñar. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Angélica.